Saludos para Chile compadre allá en Santiago Mira como se mueven las chicas de Otavalo Cuando la luz del día se va perdiendo Hacen falta tus besos y tus caricias Entonces la noche fría llega mi cuerpo Siento que te he perdido y ya no vendrás Vuelve mi corazón, vuelve mi dulce amor Vuelve mi corazón, vuelve mi dulce amor Vuelve mi corazón, vuelve mi dulce amor ¡Cumbre el sentimiento! Música Desde que tú partiste en otros brazos Siento un vacío inmenso dentro de mí Quiero de nuevo verte entre mis brazos Con tus dulces abrazos, besos, caricias Vuelve mi corazón, vuelve mi dulce amor Vuelve mi corazón, vuelve mi dulce amor Así me gusta la bonita Música 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 Y nos vamos a Colombia Música 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 Música